Actualizamos información de último minuto y es que en la calzada Raúl Aguilar Batres y 37 calles se ha localizado un vehículo abandonado. Unidades de la Policía Nacional Civil se encuentran a resguardo del automotor, sin embargo se está causando problemas viales ya que se encuentra prácticamente cerrando un carril. Tome usted en cuenta esta situación, la policía permanece ahí, se desconoce por qué está abandonado este vehículo casi a mitad de la vía. Y es que una hipótesis es que podría tener algún ilícito, se espera la llegada de elementos de la Policía Nacional Civil de Investigación para determinar el por qué este automotor fue dejado abandonado. Es en la calzada Raúl Aguilar Batres y 37 calles donde ocurre esta situación a esta hora de la mañana.